Nos parece muy importante las menciones que ha hecho usted al plan para la erradicación de los delitos de odio. Nos preocupa la discriminación y el odio a las víctimas de derechos humanos, de derechos fundamentales. Porque todas las víctimas tienen los mismos derechos y es evidente que el ascenso en España y en Europa de las ideas de la ultraderecha ha traído un incremento de los delitos de odio. Hay una relación directa. No se explica que seres que se supone racionales muestren tanto odio a víctimas de violaciones de los derechos humanos simplemente porque no profesan su misma ideología. ¿Se imaginan qué habría ocurrido si ayer la presidenta o el presidente en funciones del Congreso hubiera roto la foto de una víctima de un delito de terrorismo en la mesa? ¿Se imaginan lo que hubiera ocurrido? Pues ayer esto ocurrió en el Parlamento Balear y significa una clara exteriorización de odio contra la memoria de Aurora Picornel y de las mujeres llamadas las Royes del Moliner, que para quienes no la conozcan... Pues Aurora Picornel tenía 24 años cuando un 5 de enero del año 37, la noche de Reyes, intencionadamente, fue secuestrada, sacada de su casa por un somatén falangista y fue violada, torturada y vejado su cadáver en público. Y posteriormente, de ser vejado su cadáver en público, fue enterrada en una fosa común y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos ha permitido recuperar hace escasos meses su cuerpo. Lo que queríamos pedirle es que agresiones como la cometida por el presidente del Parlamento Balear, esta violencia fascista que ayer mostró el presidente del Parlamento Balear, no quede impune y que se persiga y que se ponga en marcha ese nuevo plan, el tercer plan de acción de lucha contra los delitos de odio, porque su implementación es imprescindible. Mire, esta mañana misma, una especie de sádico o sádica en redes sociales publicaba un caldito nos vamos a hacer con aurorita. Ese es el tratamiento que en este país se da a las distintas víctimas de violaciones de los derechos humanos y eso no se puede permitir en absoluto.